La alimentación en la fase más temprana de desarrollo de los seres vivos es fundamental. Este es el caso de los peces, crustáceos y moluscos, pues la etapa en la que apenas son larva es crítica, por lo que la nutrición debe ser de calidad para evitar la mortalidad. Por ello, la Universidad del Magdalena y la de Córdoba adelantan una investigación que permitirá generar conocimiento científico en aras de mejorar la producción de alimentos para el cultivo de animales marinos. Hasta ahora el avance en el desarrollo acúrcola de peces, crustáceos y moluscos marinos, que son grupos interesantes considerados objeto de estudio, ha sido principalmente a escala de investigación. El principal problema identificado es la difícil producción de semillas, debido a la dificultad del manejo y la alimentación de las primeras fases de desarrollo de estos organismos. En estas fases, los organismos requieren alimentos de alta calidad que obtienen naturalmente del medio sin dificultad. Estos alimentos básicamente son organismos del plantón natural, fitoplancton y zooplancton. El proyecto es posible gracias al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías. En él trabajan de manera conjunta el Grupo del Instituto de Investigación Piscícola de la Universidad de Córdoba y el Grupo de Investigación en Biodiversidad y Ecología Aplicada, Jivea, de la Universidad del Magdalena, que le apuntan desde el conocimiento al desarrollo sostenible y la conservación de los océanos. Tendrá la oportunidad de fortalecer en nuestra institución, la Universidad del Magdalena, todo lo que tiene que ver con las líneas de nutrición y alimentación en la agricultura y, como bien sabemos, desde el punto de vista de la agricultura, ya sea marina o continental, tenemos la producción y el sostenimiento de alimento vivo y de microalgas. La investigación sobre producción de fitoplancton y zooplancton durará tres años, se desarrollará un 95% en el Departamento de Córdoba y un 5% en el Departamento del Magdalena y aportará al fortalecimiento de las comunidades pesqueras del Caribe al producir información indispensable que identificará las soluciones a las dificultades de la acuicultura.